Bueno, tenemos algunos cambios para la ingesta de alimentos y dietas que se están revalorando. Serán más simples y fáciles de equilibrar y ya no usarán ranuras activas, las bonificaciones se escalarán según la cantidad de nutrientes que tengas, etc. Espera, ¿ya se está trabajando en eso? Sí, el código está casi terminado. ¿Alguna novedad de las madrigueras o de que el pisi pueda trepar quizás? De las madrigueras nada todavía, pero que el ipisi pueda escalar vendrá muy pronto. En cuanto al sparring, sé que se ha mencionado que el Rex también tendrá su propia forma de sparring, pero habrá por ejemplo un tipo de lucha entre Rex y trique. Como si el Rex y el trique estuvieran forcejeando, Rex mordiendo los cuernos y el trique devolviendo el empujón. Por eso se hizo. Los nutrientes tendrán un efecto inmediato sobre los beneficios. Se acabaron las ranuras con un porcentaje determinado que hay que alcanzar para conseguir la dieta. La efectividad total de un beneficio se calcula en función de la cantidad de nutrientes que tengas en cada momento. Además, cuando los nutrientes se mezclan, aumenta su eficacia, de modo que si hicieras un 50 y 50 de nutriente X y nutriente Y, seguirás obteniendo el 100% de eficacia de ambos. Las mejoras adicionales, por tener dos o más nutrientes, se calcularán a lo largo del tiempo a medida que obtienes los distintos nutrientes, por lo que no puedes dar un mordisco y obtener un repentino flujo de beneficios. También hay un límite para que los nutrientes nunca superen los beneficios de mejoras previstos y podamos mantener las estadísticas dentro de lo razonable. Si estás creciendo, también lo está tu estómago. Esto también se aplicará a los periodos de crecimiento acelerado de los animales, así que cuando veas cambios físicos rápidos, básicamente serás una cortadora biológica de plantas o cadáveres. Las necesidades del equipo dictaron que fuera Yagebel en servidores oficiales. Sigo manteniendo que no debería serlo. Si los Apex no funcionan, el estego será movido a servidores no oficiales. Ah, ¿los valores de las mutaciones van a ser graduales en el futuro? La idea general era que cualquier mutación que tu animal adquiriera a lo largo de su vida aumentara permanentemente en fuerza después de que murieras de causas naturales como anciano, hasta un límite. En resumen, en tu próxima vida, esa mutación será más efectiva. ¿Hay algo que puedas compartir sobre el austro ahora que hemos visto algunas animaciones sobre él? Va a ser un animal bastante ágil, entrando y saliendo a su antojo. Debería desempeñarse bien en prácticamente todos los entornos, excepto en aquellos que puedan ralentizarlo. Hola Kisen, ¿sigue planeado que el austro pueda cargar a sus crías? Es un concepto, no un plan. Así que no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Quiero hacer una pregunta. ¿Crees que vamos a obtener un impulso de emboscada similar al de Legacy en Ebrima? Aunque sea solo para dinosaurios específicos. Disfruto mucho del juego de emboscadas y me dijeron que el Ayo será un depredador de emboscada, ¿es cierto? Esa característica puede regresar. Última pregunta sobre el troodon. ¿Qué pasó con el mimetismo? No, realmente lo ayudaría. Especialmente a los troodones solitarios que intentan atrapar algo chico para comer. Se descartó por falta de tiempo. Puede que regrese, no lo sé. Hola Kisen, ¿hay algo planeado para que los carnívoros pasen el tiempo? ¿Cómo jugar a tirar de la cuerda entre ellos usando un cadáver? No eso en específico, pero sí. Maya está siendo un poco molesta en este momento, pero probablemente lo verán primero. No me siten, no es una promesa. ¿Cuándo se comenzará a mirar un kit de Madin? ¿Después de los ancianos barra diagonal finalización de mecáncias de los dinosaurios o tan lejano como después de los humanos o algo completamente diferente? Probablemente comenzaremos ese proceso después de la finalización de las mecánicas. Depende, no hay promesa sobre la priorización. Kisen, ¿el Maya sigue siendo problemático? No. ¿Las mecánicas de Maya también serán una base útil para el Para y el Sant? Sí. Hola Kisen, ¿puedes decirnos si el Rex y el Trike estarán disponibles para todos los servidores cuando sean lanzados o primero en servidores comunitarios? Esos van a ser solamente Yagebels en servidores comunitarios. Probablemente no los agregaremos a los oficiales. Probablemente. ¿Hay algo que se pueda compartir sobre el Quetzal? Queremos que sea aterrador y una verdadera amenaza. ¿Qué tamaño podemos esperar que tenga el Maya? Probablemente alrededor del mismo tamaño que tenía antes. ¿Habrá nuevos dinosaurios voaldores en el futuro además del Quetzal? Todo es posible en el futuro, pero no hay otros planeados además del Quetzal por ahora. Olvidé de si esto se mencionó, pero el Rex y otros grandes también tendrán su propia forma de Sparring, ¿verdad? Sí, Rex y Trike lo tendrán, y probablemente también se adaptará a todos los futuros ceratopsianos. ¿De ahí llegará alguna vez a consolas? En este momento, no hay planes para un lanzamiento en consola, en parte porque el juego todavía está en desarrollo y es una opción que podríamos explorar cuando el juego esté terminado. Pero también hay la preocupación de que ser un juego multiplataforma podría limitar cuánto podemos avanzar con la versión de PC, ya que tendríamos que mantenernos dentro de las limitaciones de las diversas consolas. Ten en cuenta que también tendremos soporte para servicios de juegos en la nube en el futuro, como GeForce Now. Así que solo necesitarías una conexión a Internet de alta velocidad para jugar el juego con la configuración más alta a través de su servicio, sin importar las especificaciones de tu sistema. ¿Encontraremos estos en el juego o el humano ya tendrá uno al inicio? Eso es algo que tendrías que lotear. Las cepas llegarán al juego y serán algo que los jugadores podrán obtener a través del juego. No es algo relacionado con eventos. La pregunta es, ¿puedes quedarte sentado en una cepa para siempre una vez obtenida? ¿O hay algún tipo de límite de tiempo estricto o mecánica para evitar que el servidor esté lleno de cepas, corriendo de manera descontrolada? No, no será algo en lo que puedas quedarte para siempre. Hola Punch, ¿de qué maneras podrán comunicarse los humanos entre sí? ¿Sólo será chat de proximidad o se agregarán cosas como comandos de voz? Probablemente habrá chat de texto y VoIP, pero los dinosaurios solo escucharían su VoIP como estática de radio. Otras ideas que hemos tenido, pero que aún están en debate, son cosas como señales de mano, similar al juego PDP Intruder. Nota, el VoIP solo será para humanos. Los dinosaurios nunca tendrán VoIP. Nota, el VoIP solo será para humanos. Nota, el VoIP solo sea para humanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.